Queridos amigos venezolanos de todos nuestros corazones, les felicitamos con el día tan importante y alegre, el día del 4 venezolano. Queremos compartir esa fiesta con ustedes porque el 4 es un instrumento tan querido por todos nosotros y lo tocamos y tocamos bien y tocamos con mucho cariño. Y ese instrumento tiene mucha importancia para nosotros porque gracias a su instrumento nacional conocimos al comandante Hugo Chávez que durante su visita a Rusia se sorprendió muchísimo al ver como los chicos rusos, nosotros todos, tocamos el 4. Y pues tocamos junto con Chávez, cantamos con él, bailamos y nos reímos y de verdad que guardamos estos recuerdos, esta amistad en nuestros corazones. Pues feliz día del 4, que viva Venezuela, que viva amistad entre nuestros pueblos. Viva! ¡ÚLLA! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!